Se acabó el gas, vamos con Scooby a rellenar el tanque de gas Si estamos calentando a Scooby Gracias, gracias, ya rellenamos el tanque Te paso mi telillo Ahorita vamos Buenos días, familia de sorpresas caminando Hoy vamos, sí, maravilloso día de sol Guau, ayer llovió así mucho, así mucho Que hoy vamos a disfrutar Ese es el santuario, vamos a ver el santuario de nuestras señoras Los Remedios La familia está aquí Yo tengo un mochila, me lo apete Hoy mira, qué hay aquí Ay, qué animal son estos Qué bonito, ahí se va adentro Hola, hola Es su casita Es su casita, qué bien, qué bonito Subimos un poco más Ya se empieza a ver algo Oh, llegamos al santuario Qué colores que tiene Está bien Todo arreglado, perfectamente Vamos a ver el panorama Creo que se ve también Puebla Mire qué bonito Eso es un panorama de verdad Lo que se dice es que fue destruida la pirámide Y arriba le construyeron un santuario Bueno, quién sabe cómo era la pirámide cuando estaba totalmente nueva Quiero ese Una virgencita de los remedios Aquí estamos, arriba de la pirámide más ancha de toda Latinoamérica Allá en fondo se ve el Popocatépec Ay, se siente así Que está algo bonito aquí Y construyeron esta iglesia Pero con esta iglesia Que está sagrada No pueden excavar abajo Para descubrir más De la pirámide Que aquí se ve Está de verdad Muy, muy grande Todo bien bonito Wow Ahí también La pirámide Estamos arriba Aquí hay la virgen de los santos remedios Mariposita Que volan Libre en el aire Ay, a ver si La veo Vamos a hacer todo recorrido Por este lado Por este lado El panorama sí Está bonito de verdad Aquí subimos Oh, pues que el Popo estaba esto Entonces me confundí con otra montaña Todavía tengo que estudiar más bien la geografía de Puebla Bueno Bueno, una disculpa Ah, por allá Se baja adentro En algunos lados Ah, allá Se entra por la pirámide Se baja De veras Vale la pena La subida Aquí está sencilla también Merece Merece venir por aquí Muy interesante Aquí antes de establecer la ermita de la Virgen de los Remedios Sobre la gran pirámide Tlachihualtepetl Se colocó una cruz en el lugar de la Teocali Dedicado a la divinidad prehispánica En 1536 fue derivada por un rayo Posteriormente colocaron una segunda, una tercera cruz Y ambas fueron derivadas en la misma circunstancia ¡Wow! Los frailes franciscanos encontraron en la cima del cerro Caracoles marinos y ídolos prehispánicos enterrados Aquí hay la pirámide Ya bajamos Vale la pena, ¿eh? Vale la pena, ¿eh? Vale la pena, ¿eh? Vale la pena, ¿eh? Nunca tomar esa agua porque de verdad Esa te va a sorgar Sí, esa se daña El agua que no se olvida, ¿eh? De verdad Hasta luego ay que está aquí el presidente de los estados unidos mexicano y el gobernador del estado de puebla inauguraron el tren puebla aquí en la estación del tren guau el museo, el túnel de exploración, el patio de los altares, Monastir de San Gabriel, Capilareal, Tahuanca, Popocatépetl, ok y ya turistas bienvenido a la zona arqueológica de Cholula aquí adentro van a disfrutar un pedazo de pirámide al museo regional de Cholula por allá vamos a disfrutar ese bonito día aquí pirámide enormísima ese es el museo regional 1910 escalera para subir mucho trabajo piedra sobre piedra sobre piedra quiero ir a comer ahorita vamos ¿a dónde? semita no no, ¿qué quieres comer, amor? no sé bien, ah, la escalera mira puedes encontrar una florecita, mi amor mira, eso se va a quicer estamos caminando aquí al lado del museo regional de Cholula increíble se ve bien, bien, bien bonita esta plaza bueno, Cholula está bien ay, qué rico vamos a ir adelante con el previsto caminando déj no en déj no en 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.